Habana, oh nana Mi corazón está en Habana, oh nana Él me llevó de vuelta a Atlanta, oh nana Mi corazón está en Habana Tiene algo que me atrapa, Habana, oh nana Él vino a buscarme y ahí lo supe Mi clara es su actitud Me dijo son tantas las que yo tuve Pero me faltas tú No puedo soltarte, no seas tan cruel Desde esa noche azul Mi papá me dice que malo es él ¿Qué más puedo hacer? Lo supe en un segundo Él cambiaría mi mundo Ya no puedo más Es que me duele mucho decir adiós Habana, oh nana Mi corazón está en Habana, oh nana Él me llevó de vuelta a Atlanta, oh nana Mi corazón está en Habana Tiene algo que me atrapa Habana, oh nana Mami que bola, oh nana Te acompañada o andas sola Oh nana Pero que fácil me descontrola Oh nana Tú me quemas, vuelves y me enrola Me enrola Habana, oh nana Mi corazón está en Habana, oh nana Él me llevó de vuelta a Atlanta, oh nana Mi corazón está en Habana Tiene algo que me atrapa Habana, oh nana Tiene algo que me atrapa Habana, oh nana Habana, oh nana Tiene algo que me atrapa 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 Gracias.